Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años, la vez 20 años y la vez 20 años. Como que después de 30 años piensas que nada te va a sorprender, y luego cantas sobre una vez 20 años la vez 20 años. ¿Cómo que después de 30 años veint למ� 짓as sobre una vez 20 años этом, ¿Qué es cierto por ti? Te necesito No llego a casa, tan partido en nada Y en este escenario como tus callos No llego a casa, tan partido en nada No llego a casa, tan partido en nada No llego a casa, tan partido en nada